Si formas parte de alguna organización social o te preocupa el bienestar de tu comunidad, puedes sumar tu propuesta a la convocatoria Más Impacto Territorial. Se trata de una iniciativa promovida por la Universidad Nacional de Río Cuarto que busca identificar problemáticas del Gran Río Cuarto y región y desarrollar proyectos para su abordaje de manera colaborativa con particulares y organizaciones sociales. Podrás presentar ideas para tratar problemas vinculados con educación, soberanía alimentaria, salud, economía y empleo y ambiente. ¿Cómo sumar tu propuesta? Completa el formulario disponible en www.unrc.edu.ar o en las redes sociales. Tenés tiempo hasta el 30 de noviembre.